...es que se declaré casi nada, ¿no? La historia y la narrativa que interesaba algo hace 20 años, comienza, algo interesa porque ya casi nadie lee. Cuando digo leer, me refiero a leer y a entender lo que se ve, la comprensión de la historia. Si me explotaba más, pues, al finalizarme una universidad de Puerto, realmente, se ha sorprendido. Bueno, como hemos referido de tal manera, las películas históricas, las series históricas de la historia, distintas televisiones que transforman la televisión. Con la novela histórica, pues, casi todo vale. Bueno, y veis una trilogía de tres novelas históricas que se titula los otros. El único planeta, entre 1927 y el... 2017, 2017, perdón, y 2019. Se llama nosotras, la trilogía, y son tres novelas, muy gruesas toda la serie, diferentes y propias cada una, donde cuento prácticamente el que he dado la vida de Carlos, de Carlos. Bueno, hubo una propuesta, parte de Plarita, de Artes Media, para hacer una serie de televisión sobre esta trilogía. Y yo me reuní en Barcelona, fue la clara con la cual ahora me dejé esta trilogía, me empiezo con otra trilogía, con Penguin, desde hace un año y medio de dos años, porque me quedé absolutamente estipulado, cual el equipo de producción le presentó esta trilogía. Que presentan los dos, los autogías, anunció Sexo, Poder, la serie Son las Fuerzas del Imperio, propuesta de serie a partir de la novela de Antioquía de José Luis. Bueno, pásenla. Yo me encuentro con las frases de la temporada, el ser, el ser mío, el sexo, eso está bien. Y de repente aparecen los personajes más importantes, que aquí está Juan de Castilla, Juan de la Roca. Y quería hacer lo siguiente con Juan de la Roca, en la serie. Con mi novela, que no tiene nada que ofreste. Juan es una ruta cultivada y contestataria ya desde pequeño. Cuando se llegaba a acudir a misa, su fuerte personalidad e impropia barraera, no sé qué sea impropia barraera y propia personalidad, en fin. Pronto le arranje la fama de persona inestable, ya tenía que cargar con ese calzamento desde niño. Un carácter duro que terminará, que terminará de generar eso. Cuando su padre se envía a Francesc para hacer confines, etc. Y aquí viene el hombre. A partir de entonces, traicionado con su padre y su marido, tendrá que defender ante un tribunal médico que está en condiciones mentales de gobernador de Castilla. No lo logrará y seguirá encerrado. Ojo, será entonces cuando, además de contestataria, se convertirá en una persona bendativa, lo que estará una compleja. Gracias. 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 Voy a obviarlas porque creo que estas son interesantes, pero que ascienden la cuestión determinante metodológica de la técnica para considerarme en aspectos que creo que son más importantes. ¿Vale? Bueno, el primero de todos, sobre todo, mi intervención la he dividido en dos segmentos. Uno es un segmento relacionado con la recreación histórica y la investigación. Es decir, ¿qué nos puede aportar la recreación histórica que las fuentes históricas no pueden? Y si eso es válido para poder sacar conclusiones. Es decir, si podemos adjudicar a ese método que es completamente peregrino para el método histórico, pues connotaciones de apoyo a la investigación. Es decir, yo puedo experimentar algo y puedo sacar conclusiones y lo documento y de esa manera nos permite, de algún modo, acompañar a lo que las fuentes históricas por su infinitud no pueden. Y por otro lado, el otro es un segmento que es el otro. La educación, que educa realmente la recreación histórica. Tiene limitaciones, porque se ha hablado de las funciones de recreación histórica, pero hay muchas cosas que la recreación histórica no puede explicar, que son las cosas más importantes de la historia. Vamos a ver cómo superar todos estos revolucionismos. ¿De acuerdo? Bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a empezar con la parte de investigación. Primero, el historiador. Ese historiador utiliza el método histórico. El método histórico es un método exclusivo del historiador, porque los otros métodos científicos se aplican en otras disciplinas, en otras ciencias, lo suficientemente, la historia aspira a ser una ciencia social. Pero el método histórico es un método propio, un gran historiador. Es decir, las fuentes, consultarlas, hacer un proceso místico, seleccionarlas, hacer una serie de preguntas iniciales, hacer una criba, hacer una crítica menor, una crítica mayor, y pasar a la hermenéutica y, a partir de ahí, la fase historiográfica. El método histórico resumido, que todo un historiador, el primero, es lo que le enseña, no son manuales tan grandes, que son los más orgullosos de la carrera, pero que son fundamentales porque son largos del historiador. Es decir, quien no hace eso, es otra cosa, no es un historiador. De modo que, cuando nosotros reconstruimos en el pasado, lo hacemos desde un punto de vista para poder investigar, necesitamos aplicar este método histórico a la memoria de la historia. Porque si no estamos haciendo otra cosa, realmente. Entonces, fundamentalmente, la media, las fuentes principales, las fuentes principales, las fuentes más utilizadas, son, por supuesto, las fuentes documentales, y aquí viene el gran problema. Las fuentes arqueológicas, y aquí viene el segundo problema, y aquí viene el tercer problema, porque las tres no están existiendo en este problema. A veces, yo digo que envidio mucho al recreador. ¿Se ha dicho el libro antiguo? Pues porque, desde el recreador del libro antiguo, hay que morir a las fuentes arqueológicas. Porque la arqueología es la base fundamental del relato historiográfico del antiguo. Obviamente, en crónicas, en otras fuentes, de la arqueología es, es decir, los grandes artículos son totalidad antigua. Y la alta moderna, que debe dada marcha, negra da antiguidad. En ese sentido, para la adventura de la graza dans media, la arqueología va a llevar a que dentro que no existe. La hay, hay aquí viz haber, hay algún congreso nacional, pero no hay una tradición que permita, 'Min, cuestiones sólidas, porque el medio ambiente es documentalista, es hombre de archivo, tiene que conocer la bibliografía, 600ítulos, y luego la lengua, llamadas vernáculas, etc. Tiene el trabajo de explorar, de manera que es documentalista por naturaleza. Y por otro lado, las fuentes iconográficas. Claro, no sé si llamarlo fuentes. Las fuentes iconográficas tienen una gran problemática. Para muchos no son fuentes primarias, son fuentes humanistas. Porque las fuentes iconográficas no representan realmente una realidad, sino que representan, digamos, algo simbólico. De modo que esto, tomar la charla de la letra es el mayor error que podemos hacer cuando interpretamos. Esto es importante tener una cuenta. Bien, vamos con ello. Una vez que tenemos una serie de fuentes que nos permiten reconstruir algún aspecto, necesitamos hacer un trabajo hermenóutico. La hermenóutica es la interpretación de los textos, en este caso, ya que lo vamos a aplicar a cualquier fuente, sobre todo la iconográfica. Esto implica que necesitamos, por un lado, discriminar que fuentes son buenas o no lo son, haciendo, digamos, un estudio previo en el que nos interesa, que tiene que conocer los actores muy complicados para la edad media, para la plena o la edad media, pero sí el contexto en el que fue hecha esa fuente. Es decir, ahora se sabe que el partido allí fue hecho por personas relacionadas con el espado que lo encargó. Seguramente se veían, pues, presbíteros, diáconos o gente quebra de guerra. Muchos de ellos, pues, no tenían para ellos delante. Es decir, no es un recato de tal día de hoy. Muchos de ellos no habían visto un para ellos en su vida. Y los que lo habían visto igual habían pasado meses o años. Entonces, ¿qué estaban representando? Es decir, ¿qué parte de lo que estaban representando se dejaba a la aleatoriedad? Es decir, ¿cómo soluciono este recurso? Pues, yo creo que podría ser así, etc. No son retratos. Además de que no están tratando de reflejar fielmente la realidad. Están tratando de reflejar un simbolismo de manera que muchos detalles pueden dejarse a la aleatoriedad. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Porque el recreacionista, por lo general, no todos, pero no se suele aplicar el método histórico a hacer una crítica seria y concienciada de las fuentes iconográficas y se suele tomar al pie de la letra. Cuando realmente no sabemos si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el criterio del iluminador o con el escultor en ese momento determinado. Con lo cual, bien, aquí hay un poco un listado de cuáles son las fuentes iconográficas que suelen fundamentalmente utilizar la revelación histórica o escultórica. Tiene ese cuadro de muy rica, listos, columnas, anecidos, etc. A escultores, manuscritos iluminados y luego también, pues, tres, cuatro tablas, retablos. Y las fuentes son muchas y de mucha calidad, realmente, ¿no? Algunas hechas por artistas que tenían más pericia y otros, pues, más toscos, ¿no? Pero en realidad son fuentes que se pueden, pero necesitamos aplicarles una crítica histórica muy concienciada. Si no estaremos representando, reconstruyendo algo que no responde a como era la realidad. Bien, para ello, para hacer este trabajo hermenéutico, yo en una publicación saqué cuatro problemas fundamentales que creo que hay que aplicar a cualquier fuente que se utilice para poder reconstruir. El primero es el problema de la realidad. Esa tenemos una pregunta. Es como la pregunta jurídica del UO, ¿no? ¿A quién beneficia, no? Es decir, ¿está representando esta fuente realmente una realidad? O bien, algo primeramente simbólico. Primero, para empezar a coger con pinzas a fuente. Es decir, los símbolos y los escudos que vemos en este capitel del Palacio de los Reyes de Castellas, que ha sido utilizada en muchas portadas de libros y tal, del siglo XII, pues vemos unos motivos si los escudos, os puedo consumar una darda, una darda a la espalda y un escudo de lágrima, ¿no? Pues un afiliado. Podríamos reconstruir perfectamente todo lo que aparece, pero ¿no? ¿Hasta qué punto realmente estar representando fielmente lo que sería un caballo que no sumaría un caballo que se quiera? Los tenía delante del escultor, estuvieron muy quietos cuando los estuvo escupiendo. Los había visto a la vez o escupiendo y las... Ah, usted que tenía en cuenta también. Porque un escultor pues podía tener conocidos digitales y por supuesto, quizás seguramente tenemos dos sobre detalles de cinturones, de líneas, de cosas que pueden ser representadas muy bien, pero que sabemos su conocimiento tenía. ¿Sí? No hay que preguntárselo. Ahí van las técnicas para saber si el escultor está más o menos en lo cierto o no, si se repite mucho una misma forma y tal. Esto quiere decir que básicamente no sería algo en el lado. Luego, el problema de la imaginación. Una vez que hemos representado algo, lo que yo no conozco, en tanto en cuanto quiero entrar más en detalles, yo tengo que utilizar o bien conozco en profundidad de lo que estoy representando, o si no tengo que utilizar soluciones aleatreras, como por ejemplo conteras, como por ejemplo tipos de aliaces, de armas, de espadas, puntas de lanza, en fin, una serie de cosas que nos permiten de algún modo ver si realmente todo lo que se reconstruye es real, está muy vinculado al otro problema. El problema es de la latitud, esto es interesante, porque un estudio de cualquier documentación ectótico, podemos decir, vemos por ejemplo en este caso, si os lo conocéis, esto es una iluminación de Vidal Mayor, hay un estudio de Vidal Mayor sobre las iluminaciones que hay varios, y hay uno que ya es más concienzudo es el que dice que estas iluminaciones fueron hechas en un taller de normalidad, es decir, por la cara, por la cuestión de actividad, en otros. Entonces, si nosotros tomamos esta fuente iconográfica como fundamental para reconstruir la caballería lagonesa del siglo XV, pero fue pintado en un taller en Normandía que estaban caballeros formados a los que les pusieron la guardia de Aragón o caballeros lagoneses, porque la moda militar variaba mucho de una vez a la vez a la vez. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, fuentes se hicieron lejanas a lo que están representando que de algún modo se toman como la piedra de la letra y quizás están representando la realidad militar de quien pintó esas iluminaciones que podían pertenecer a otro espacio geográfico europeo pero alejado. Y no había estado nunca seguramente en tierra que no haya de verlo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntamos a la fuente y le analizamos y digo, si la cogemos con reservas o creemos en ella, esta es una pregunta, un problema que tenemos que tener. Y otro problema de la atemporalidad y el caso más paradigmático es el hecho de que cuando nos vamos a la manfa de los inocentes de los capiteres, los romanos se están matando niños a vestidos con la nariga y con el perfil. ¿Por qué? Porque el concepto de temporalidad el escultor la tendría y preguntaban ¿cómo vestían los romanos? Pues no lo sé. Es decir, es como si yo hiciera un dibujo sobre la manfa de los inocentes y los pusiera con un Kalashnikov apuntando eso. Nosotros tengo una serie de recursos basándose en un dibujo en lo que el inocente no sabía como yo había vestido en este caso un legendario romano de modo que lo representa con la realidad de ese momento. Pero esto es muy evidente cuando se representan espacios temporales tan agregados en el tiempo. Pero cuando se representan con espacios temporales mucho más cortos de varias varios años varias y más. Por ejemplo, si no ocurre los frescos que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña sobre la conquista de Mallorca por parte de Jaime Cribe. Se han tomado esos frescos que son prácticamente los únicos junto con los de Nascido de Arcaniz y todos que representan fielmente o fielmente por lo menos los más próximos como en la palallería en este caso militar. Pero se han tomado esos frescos como elemental para reconstruir las primeras décadas del siglo XIII. Es cuando se hace la conquista en el siglo XIX. Pero claro, quien pintó esas iluminaciones las hizo al final el siglo XIII y el siglo XIV. Entonces, el iluminador estaba representando la realidad a mí no solo a dos problemas anteriores. Estaba representando la realidad de 1800 o la de 1229. Recordaba cómo vestían los caballeros que conquistaban en Mallorca. Realmente, entonces, ¿qué están surgiendo? ¿Qué están recreando? Y la temporalidad cambia. Muy fácil de identificar cuando hay en este caso imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no cuando se está representando algo que hay más décadas o unos cien años de diferencia. Eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacerle esa crítica a las fuentes y monografías. Antes de pasar al siguiente punto en la educación me parece interesante recalcar sobre todo la idea de que cuando nosotros queremos reconstruir algo necesitamos que las fuentes formen parte de la reconstrucción. Porque muchas veces ahora hasta empieza el modo de democratizar el método histórico. Es decir, de democratizar quiere decir cuando yo explico algo de cómo era cojo la fuente o la problemática en torno a esa fuente y la llevo al discurso y la problematizo ante la gente que está viviendo. Esto es interesante porque muchas veces no las podemos saber por estas cuestiones. Entonces, si yo problematizo por qué he interpretado una fuente iconográfica estas características mediante esto de algún modo también llevo ese discurso de la interpretación iconográfica y de la recreación al propio público. Entonces, ahora empieza a estar un poderería. Se empieza a ver un abuso con actos que cuando se reconstruyen también se explica y se cuenta de qué fuentes por qué he interpretado esto. Porque si no podemos ver como yo he visto que a Pielos que es el sombrero político del siglo XIII achatados por delante y por detrás que solo aparecen en el vida del bayón y aquí lo reconstruyó igual. Entonces, eso se lo inventó el pintor renasícidamente o era más sencillo. Le dijeron eso que en la crínsula ibérica que, por cierto, el capiello es una prenda única en la crínsula ibérica muy típica que tiene unas raíces con las musulmanas en Francia en la Francia las especies. Las articulaciones no muestran ese capiello completamente cuadrado todo lo que han visto tan bonito. No aparecen las cántilas, por ejemplo. Entonces, seguramente los cuboiluminadores dijeron pues ahí en la crínsula ibérica allá abajo las España en Francia en Francia en Francia en Francia pues visten como una especie de sombrero tan cuadrado que aquel hombre la representaría por ser oídas. Entonces, los dibuja achatados. Pues mucho preparado se los han hecho perfectos para hacer una especie de cono digo, pero es una interpretación literal y una fuente que hay que interrogarla antes para ver si realmente entera. Bien. Y vamos ahora a la parte, la segunda parte. Vamos a ver si educa la recreación histórica porque en principio siempre se ha hablado de la fundada de la recreación como un elemento para acercar la historia a un público que no es iniciado, etc. Primero, me gustaría dirección de tres conceptos que son importantes. Divulgación, interpretación y didáctica. Porque divulgar no es educar. La divulgación creo que es la que más más o menos podemos tener una definición de nuestra pareja de manera que algo llegue a cuantos nantes es mejor. Gracias. 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 Gracias.